Nuevo Entertainment Entretenimiento para Nub En esta película de suspenso policiaco, así es como la catalogan, tenemos a un grupo de asesinos que se reúnen para compartir el cómo se sienten, el cómo viven sus vidas en ese momento, como una sesión de Alcohólicos Anónimos, vaya. Y una noche se reúnen con la noticia de que han asesinado al senador de los Estados Unidos y no saben quién de ellos fue. Aparte de que llegan personajes misteriosos a la junta y todo esto se vuelve un caos de misterio en un cuarto cerrado prácticamente. Señor Thor, introdúzcanos a la película, ¿qué le pareció la historia? La historia es interesante, realmente creo que durante toda la película te mantienen bastante intrigado. Conforme va avanzando la película, creo que se vuelve bastante interesante y te deja cuestionándote varias cosas a lo largo de la película. Que realmente me gustó, o sea, realmente atrapó mi atención y me hizo cuestionarme quién era quién y qué estaba pasando. Realmente la película es conspirativa. Tengo que decir un pequeño detalle, según yo está basada en un cómic o algún cómic con el mismo nombre, no sé si tengan algo que ver. Dejen en los comentarios si ustedes saben algo al respecto. La película realmente es algo lenta, va agarrando ritmo pero sí se siente un poquito pesada. Pero esto también puede ser algo bueno ya que realmente no sabes qué diablos va a pasar. O sea, no es predecible. No. Pero creo que no es para todo público si tienes que tener un poco de paciencia y poner atención a la película. Y aunque te canse, saber que va a llegar a algún punto y que va a llegar bien. Sí, que va a tener un desenlace. Pasando con los personajes, tenemos muy buenos actores. Creo que lo malo aquí es que hay actuaciones desperdiciadas. No voy a decir más para no hacer spoiler. Pero realmente me esperaba más de estos personajes. Totalmente. Me agrada ver actores de regreso como son Gary Oldman, Jesse Calva. Jesse Calva. Ok. Muy bien. Y me parecen interesantes los personajes que tienen en la película. Principalmente Gary Oldman. Como que se impone. Sí, realmente es un actor que impone mucho. Y específicamente en esta película, sí dices, ay güey, o sea... No tiene un nombre. De hecho, lo llaman El Hombre, nada más. Está como The Man. Tenemos un grupo variado de asesinos. De hecho, vemos desde el asesino que no cree que es un asesino. O sea, no cree que... Bueno, de hecho, ninguno piensa que hacen cosas malas. A pesar de que en el grupo como que se reúnen y mencionan, no, pues es que yo ya no quiero matar, ¿no? Pero no sé por qué lo hago. Tenemos asesinos muy tranquilos. Otros psicóticos. Entonces, está toda la gama de asesinos o por lo menos una gran variedad de ellos. ¿Se podrían llamar estereotipos hasta donde cabe? No sé, no creo que específicamente en esta película sean estereotipos. Pues son como estereotipos de villano, de asesino. A mí me recuerdan a otros asesinos de otras películas. Yo pienso que hay uno que otro estereotipo, pero no creo que todos lo sean. A lo mejor me equivoco. A lo mejor es porque yo no conozco tanto en el tema de asesinos de películas, pero... O sea, a lo mejor es por eso, pero yo no encontraré tantos estereotipos, la verdad. Sí, tampoco es que yo sepa de asesinos, ¿verdad? De películas, de películas, sí, sí, no, no. Pasando con lo visual, ¿qué nos puede decir, señor Thor? Me gustó bastante la parte visual. Creo que generaron un ambiente bastante... ¿Misterioso? Misterioso, sí, es la palabra perfecta. Generaron un ambiente bastante misterioso y realmente hay varias escenas que te transmiten por medio de la iluminación y por medio de los movimientos de cámara la tensión necesaria. Realmente transmite bastante, yo creo que lo que es un asesinato en varias partes y la tensión que se vive en otras escenas la transmiten de una manera muy buena. O sea, usan tonos rojizos, usan tonos de oscuridad, iluminaciones en puntos específicos bastante bien que te inmergen dentro de la trama de la película. De hecho, tienen unas tomas bastante interesantes. A lo mejor haciendo un poquito de spoiler, cada asesino cuenta un poco de su historia o tiene algo que contar y pues cada uno de ellos lo muestran de forma distinta, como dices, con ciertos colores o con mucha iluminación en ciertos escenarios y resulta bastante padre. Tenemos otras tomas interesantes que es donde yo también tengo mis dudas sobre si es basada en un cómic, porque van alternando esta escena con páginas de cómic. Y otra cosa, a lo mejor a alguno les parece algo malo o algo medio mafufo como escuché por ahí en la sala, pero siento que iba con la estética de la película, repito otra vez, como con la idea de un cómic, algo basado en... Que son ciertas escenas donde brota la sangre. Ok, un poco excesivo, no muy como se diría. Voy a hablar de eso, sí, realmente los efectos visuales, específicamente en las partes de... Sangre. Sangre, son bastante... o sea, no son del todo malos, pero realmente no se ven naturales, o sea, no pasan como porque ahí está la sangre y así funcionó, sino que realmente creo que les faltó, como tú decías... Como renderizado... Les faltó, yo siento que a la sangre le faltó blurreado, o sea... Ajá. Que de repente no se viera tan bien, porque se ve el líquido bien, o sea... Se ve el efecto de After Effects. Sí, y de repente a lo mejor una corrección de brillo, o sea, específicamente en esas partes los efectos no son tan buenos, porque puedo hablar ya de otras tomas en las que es evidente que hay efectos visuales y no se notan, pero específicamente ahí como dices, sí, se ve, y dices, ok... Pero se siente que es por la estética de la película. Sí, 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 sí. O sea, fue hecho así a propósito. Sí, sí, porque incluso las tomas en las que pasa eso son tomas muy interesantes. Y pasa a otro tema, tenemos el audio, la música, que honestamente no le presté mucha atención, fíjate. Yo tampoco, maldito. Creo que a mí me gustó, o sea, creo que mientras estaba en la sala creo que recuerdo que me gustó. No hay nada bueno ni malo que decir al respecto. No. Simplemente la banda sonora ahí está de fondo. Hay una que otra canción popular. Digo, tampoco grandes hits creo que recuerdo, pero sí, canciones conocidas. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Thor, ¿me hace los honores? Por supuesto. A pesar de que este no es mi tipo de películas, en el sentido de que no me gustan las películas tan gráficas, pero sí me gustan las de Misterio y creo que es una combinación entre ambas bastante buena, la disfruté bastante, me entretuve. La recomiendo realmente si te gusta el género y si vas abierto vuelvo a lo mismo, ¿no? Que no es una película extraordinaria, pero es una película bastante amena que te va a tener muy intrigado. Entonces yo le voy a dar un 8, no sé, estoy entre un 8, 8.5. Yo creo que le doy el 8. El 8 se lo merece bastante bien. Y sí, sí la recomiendo si es tu tipo de películas. Realmente funciona bien. Yo también estoy dudando. Se me hace que le voy a poner la misma calificación que tú, un 8. Pero no sé, honestamente está influyendo en mi opinión personal. A mí me gustó. Me resultó bastante interesante. Pero siendo honesto, sí va algo lenta. No cualquiera la va a disfrutar. Me gustan mucho las actuaciones. Repito, algunos me parecen interesantes. Otra cosa mala, como ya había dicho, me parece que desperdician mucho algunos. Pero más que nada, el misterio que te genera, que te va intrigando, es lo que más me atrapó. Yo creo que honestamente le voy a poner un 7.5. Me voy a quedar con eso, ¿ok? Porque sí siento que mi opinión personal está influyendo mucho, entonces la voy a dejar así. Realmente es disfrutable si le dan su tiempo. Y pues fue una buena película. Gracias Manes Entertainment por invitarnos a la Premiere. Nos dieron un detalle bastante ameno que se agradece. De hecho un detalle que pareció bastante interesante, ¿no? Una pequeña carta similar. Bueno, que tiene que ver con la temática de la película. Subimos la captura al canal. Si la quieren ver más de cerca o más detalladamente, está en Facebook. Nuestro Facebook, Nube Entertainment. Ya saben. La verdad está bonita. Son detalles que se agradecen. Bien, nuevamente agradecemos mucho a Madness Entertainment. Nos trataron bastante, bastante bien. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle like, te arriba, comentar, compartir y suscribirse para el nuevo contenido. Activen la campanita para que les recuerde cuando subimos nuevo contenido. Y hagamos dinámicas. Tenemos una dinámica planeada para un futuro muy cercano. Entonces estén muy al pendiente. Y sigan nuestras redes sociales, por supuesto, para estar al pendiente de todo esto. Facebook, Instagram y nuestra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Todos les amamos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Criança. ¡Gracias!